A la vida y a la mañana Yo he de un pueblo de sube cremadura Que nace de la tierra romántica Andadura Yo retiro de confidencia Pasa calles de piropor y de Grandeza Yo quiero respirar ese aire que enamora mi sentido Lo hacía por esa calle en ese momento Disfruta cada momento de su buena gente Mi papá me ve el cariño de su buena gente ¿De dónde somos? ¡Gentos de la Fuente! ¡Qué bonito! ¡A la paz! Eres de plaza grande que agua hermana De Fuente Vieja que con su brazo Hermana Eres del corno de casillo de pieza de fontanecita Guapá y de intermedia Volver a este pueblo de sentimientos sinceros Y este pueblo extremeño por el que yo muero Por el que muero Yo quiero respirar ese aire que enamora mi sentido Pasear por esa calle de un momento vivido Disfruta cada momento de su buena gente Que papá me ve el cariño de su buena gente ¡Gentos de la Fuente! ¡Vamos! Yo quiero respirar ese aire que enamora mi sentido Pasear por esa calle de un momento vivido Disfruta cada momento de su buena gente Que papá me ve el cariño de su buena gente ¡Gentos de la Fuente! ¡Gentos de la Fuente! ¡Gentos de la Fuente! ¡Gentos de la Fuente!